¿Qué es esa, quizá? Me citaron en una entrevista. ¿Pero por qué? Porque tú mandaste una solicitud para que tramitaran mi ingreso. ¿Por qué razón la señorita Granados está aquí? Yo seguí instrucción en el ingeniero segura. ¿De Ricardo? Te metiste con una persona equivocada. ¿Te refieres a ti o a tu vecina? Y cuídate, no voy a tener ninguna consideración contigo. Este jueves.